Hola, hola amigos de Sifam TV. El día de hoy tenemos una dieta que promete hacerte bajar en 3 días 5 kilos, que son 10 libras. Así como lo escuchaste, vas a bajar. De que bajas, bajas, aunque ojo, este tipo de dietas bajas porque son bajas en calorías. Y esto no es de que se debe de hacer tanto tiempo. En pocas palabras, solamente lo vamos a hacer, si mucho, una vez al año. Y usualmente se hace cuando tú de plano te me estancaste, si estás haciendo las cosas bien y no puedes bajar, este desbarajuste en tu cuerpo le va a ayudar a que realmente regresemos a seguir bajando de peso. O bien, cuando vengan esos días festivos que quieras entrar en ese vestido y falta poquito, lo hacemos por 3 días. Y después de que se termine, me tienes que prometer que vas a seguir comiendo saludable, que vas a estar midiendo lo que comes, porque de lo contrario puede venir el famoso rebote. Lo que yo te aconsejo es después de terminar estos 3 días de la dieta, analiza los videos donde aquí en nuestro canal tenemos la dieta quema grasa, la dieta del agua, o bien, el video de cómo preparar tu dieta en 3 consejitos súper fáciles. Llegó el momento de prepararte la dieta de la nieve. Pero antes de contarte todo, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe, el de la campanita y regalarnos un like, porque vienen videos buenísimos, unos tés que debemos de tomar después de tanta comedera del 24 o 25 de diciembre, ese viene bueno. Pero más que nada para que reciba los mejores consejos y lucir bien de los pies a la cabeza por dentro y por fuera, y juntos en equipo llegar a viejitos fuertes y saludables. Ahora sí, vamos a analizar la dieta de la nieve. Ya teníamos un video de la dieta de la nieve, donde nosotros la hicimos y de que bajamos, bajamos. Sin embargo, hoy viene renovada, viene mejorada, para que no sufras tanto. Y lo mejor es de que nosotros mismos vamos a preparar la nieve. Lo que casi me atrevo a decir, porque lo voy a hacer con ustedes, que vamos a poder bajar más, porque la nieve que comemos en la otra dieta que tenemos en video, es de la que compramos y tiene muchas cosas que no deberíamos de comer. La que vamos a preparar nosotros está tan encantadora, que al momento de que termines la dieta, adelante. La puedes comer de postre y ni siquiera vas a sentir que estás en dietas, ni siquiera vas a sufrir de que necesito mi postre. Al final del video te voy a comentar cómo es que la vamos a preparar y hasta a los chiquillos de la casa les va a encantar. Y agarra el papel y la pluma porque vamos a analizar qué comeremos el primero, el segundo y el tercer día, para bajar esos 5 kilos o 10 libras. El primer día lleva, en las mañanas, siempre, 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 nos vamos a tomar nuestro té verde o un cafecito. Si eres de las que necesita tu café en las mañanas, adelante. Este café negro, no me le eches crema ni nada, sin mucho, un sobrecito de stevia. Lo vas a acompañar con una toronja, si no te gusta la toronja, una naranja, pero la toronja es la que más quema calorías. Así que, si puedes, agárrale el gusto por la toronja. Además, va a haber un panecito integral y le vas a embarrar tu aguacatito. Medio aguacate le pones en ese panecito y sabe tan rico, tan delicioso. Lo disfrutas y es tu desayuno. Para la comidita, aquí vamos a agarrar 4 onzas de carne baja en grasa. Link. Cómprate esas básculas chiquitas, están baratitas en la tienda y mide siempre tu porción de proteína. En esta ocasión son 4 onzas de carne baja en grasa y ya después de la dieta puedes seguir midiendo tu porción de proteína que sea de 4 onzas. Con una taza de brócoli, una taza de zanahoria y de postre, ¿qué crees? Una taza de tu maravillosa nieve. Para nuestro snack, dentro de la comida, el espacio que va dentro de la comida y la cena, aquí vas a agarrar una manzana verde, otra fruta maravillosa para que te sientas súper llena. Y puedes agregar un té. Aquí te voy a recomendar el té de jengibre. El té verde te ayuda para sentirte llena y el té de jengibre también va a estar ayudando con tu digestión y con la combinación de la manzana no vas a sufrir de que tengo hambre, necesito comer algo más. Los tés te van a ayudar. Y ya para tu cena, para terminar tu noche, vas a agregar otro pan integral. Y le vamos a poner una lata de atún. Cuando compres las latas, asegúrate que diga en agua. Ahora sí nos vamos al día 2. Ya sabes lo que vas a tomar, ya sea tu té verde o un cafecito. Y lo vamos a combinar con un pan integral. Y aquí vas a agregar un huevo, como te guste. Y de postrecito, un plátano. Para tu comida, vamos a preparar 4 onzas de pollo. Y lo vas a mezclar con tu taza de brócoli, media taza, aquí va a ser media taza de zanahoria. Y de postre, como es la nieve que nosotros hacemos, échale la taza de nuestra nieve. Para el snack, entre la comida y la cena, nuevamente una manzana deliciosa verde con tu té. Y ya para tu cena, 6 galletas integrales. De esas, como las galletas saladas, hay integrales y que no tengan sal. Pero esas 6 galletitas le vas a poder untar queso bajo en grasa. Cómprate cualquier queso, pero asegúrate que diga fat free o bajo en grasa. Y vamos a agregarle nuevamente, si tienes mucha hambre, un tecito. Ya casi lo lograste, falta el día 3. Pero en tu tercer día empezamos nuevamente el día con tu té verde. El té kombucha buenísimo para empezar este tercer día. Y lo vamos a combinar con una taza de yogur griego. Busca que diga griego, nada de endulzante. A la taza del yogur griego le vas a agregar una manzana. Para la comida, vamos a ponerle una lata de atún de agua. Y lo vas a mezclar con una taza de brócoli, una taza de zanahoria. Y de postre nos vamos con una taza de la deliciosa nieve. Entre la comidita y la cena, vamos a agregarle el té de jengibre y una manzana verde. Y ya por la noche, un huevo. Y ese huevo lo puedes combinar con tu té de diente de león o cualquier té que tengas. Y así es como cerramos nuestros 3 días de la dieta de la nieve, que vas a bajar bastante. Y que solamente se va a hacer una vez al año. Y que al terminar, para no sufrir de rebote, vamos a seguirle con la dieta quema grasa, la dieta del agua y tenemos muchas otras dietas que cuidan más tus calorías. Y que esas calorías también están muy bien distribuidas. Y además nos fijamos muy bien en lo que se debe y no se debe entrar a nuestro cuerpo. Con el propósito de no solamente bajar de peso, pero principalmente lucir espectacular. Por dentro completamente saludable. Pero lo más importante es decirte cómo debes de preparar tu nieve. Así que, vamos a verlo. Ahora sí, el primer ingrediente es las maravillosas fresas. Vas a necesitar 140 gramos de fresas. Estas pesitas las compras en cualquier tienda buenísimas con su licuadora. Y le calculas 140 gramos de fresas. Y en el segundo ingrediente maravilloso, antioxidante, perfecto y te ayuda a bajar de peso. Y son los arándanos, los blueberries. Aquí vas a necesitar 250 gramos de blueberries. Estas dos frutas las tenemos nosotros congeladas. Así que le da esa consistencia muchísimo más rica de nieve. Después siguen los 200 mililitros de leche o bien 3 cuartos de taza. Es leche de almendras de 30 calorías. No le vamos a poner otra leche. Hay que fijarnos en las calorías. Y esta, la leche, le va a dar también lo cremoso. Junto con el siguiente paso es el yogur griego. 60 gramos de yogur griego, plain, que viene siendo natural, nada de enulsante. Busca el griego, ese es el mejor. Y tanto la leche como el yogur le van a dar esa consistencia cremosa. Después sigue la maravillosa proteína. Y aquí le vas a agregar 35 gramos de proteína de vainilla. Tú compra la proteína que tú quieras. Tenemos un video especial de la proteína. Pero le pones 35 gramos. Este siguiente ingrediente se llama Sanktum Gum. Goma Sanktum. La encuentras también en cualquier tienda. Tómale un screen capture, una captura de pantalla para que veas. La compras. Y esta lo que va a hacer es inflarla. Ay, sabe tan rico. Se necesita inflar para que sepa, para que nuestro cerebro diga si es nieve. Entonces este ingrediente sí lo vamos a necesitar. Y de este le vamos a poner 9 gramos. Ahora, para darle un poquito más de azúcar, nosotros utilizamos stevia. Pero hay solamente dos paquetitos, estos chiquitos. Los compramos nosotros en paquetitos porque aquí viene ya la medida perfecta. Y únicamente utilizamos dos. También nosotros nuestro ingrediente favorito es la miel. Pero es miel libre de azúcar. Y aquí vamos a utilizar 60 gramos de esta miel que es la que le ponemos a nuestros pancakes de avena que también tenemos en el video. Y ya para que sepa aún más como nieve, le ponemos 4 hielos. Y ahora sí prepárate porque con todos estos ingredientes y esta licuadora poderosa la prendemos. ¿Y en cuánto mi amor? ¿Cuántos minutitos? ¿Cuántos minutitos? Con un minuto lo mueves, lo mueles, lo muelas ahí. Lo dejas después, le tratas de quitar con una cuchara todo lo que está pegado. Y le agregas otro minutito. Y ya para que tú digas, esto es exageradamente delicioso. Le puedes poner unas chispas de chocolate, chocolate oscuro o chocolate de menta. Y también nosotros algo que le agregamos que nos fascinan son estas galletitas de rice cake, de galletas de arroz. Tú las has visto y son deliciosas. Así que es el postre perfecto. Escríbeme aquí si te vas a unir a este reto de 3 días. Entonces, apunta tu peso y regresa a los 3 días y comenta tus resultados para que más personas vean que sí se puede con fuerza y voluntad. Pero sobre todo, viene en mente que lo vas a lograr siempre y cuando al terminar sigamos con la vida saludable. Y vienen más consejos para que se suscriban. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!